¡Suscríbete al canal! Las dimensiones de nuestra isla, que son las dimensiones 37 kilómetros de largo, con una anchura variable entre 4 y 5 kilómetros de la parte oeste, donde se ubica el cemento antiguo de la ciudad, el cual se estrecha hacia esta, la parte más angosta, que tiene una distancia de 500 metros entre el mar, y los osteros que se comunican con nuestra laguna de términos. Entonces, desgraciadamente, si no tuviéramos los puentes, nosotros estuviéramos incomunicados. Como nos pasó cuando nos pegó el ciclón Rosana, que fue en 1980, por ahí, que vino el ciclón, pasó, pero volvía un frente frío, lo retachó, y nos llegó el agua hasta acá. Nos quedamos incomunicados, nos quedamos como seis meses sin alimentos, sin comida, sin agua. Me imagino que ya están preparados para algo así, ¿no? Sí, una experiencia que tuvimos, pues claramente que ya estamos preparados para eso. Este, vamos con nuestro quinto periodo, que es el petróleo. Claro, estamos apenas comprasados. ¡Wow, mira esto! Esa es una cama fuerte que pasa a un barco de Nueva York, y lo confisca la aduana, y le quita todo lo que traía el barco de contrabando, y en esas cosas que traía, traía esta caja de fuerte, que fue construida el 8 de septiembre de 1982. Es puro fierro macizo con madera. Yo ni había nacido en el ochenta y medio tonelada. Media tonelada. Bastante. No, ahí sí, esto que no lo habría nadie. Y aquí, pues, empezamos con este, en 1971, que fue la expostación petrolera por el vecino Cantarell. Él fue el que descubrió, porque era armador de barcos camaroneros, tenía cuatro barcos camaroneros de su poder, y él en sus redes traía el chapopote, y este, y este, en sus redes traía el chapopote, y él les da aviso a México para que vinieran a ver, este, pues, que en Carmen había petróleo. Y al principio no lo tomaron en cuenta, en serio, pensaba que estaba bromeando el señor, pero los robecindos no se aguitó, siguió existiendo, hasta que vino gente especializada. Se van para atrás cuando encuentran el pozo grandísimo, que le ponen Cantarell, por el apellido de robecindo. Y en 1971, la compañía BCC, que trae estas, las primeras que llegaron a Carmen fueron las barcazas, y estas barcazas fueron remolcando las plataformas, que ahí sí se hizo el complejo habitacional, que para ir en barco son seis horas, para ir al complejo, y este, y en helicóptero son dos horas y media, y este barco es de pura gente norteamericana, y ya con el tiempo ya pasó a ser propiedad de México, y los manejan tres compañías. Estas son las barrenas que se utilizan para perforar los pozos petroleros, las azules, que son, le dicen diamantina, porque son con diamantes especiales que hacen perforar el pozo petrolero. Todavía usan lo mismo, ¿no? Sí, son las herramientas especiales para trabajar. Esta es la válvula, esas son otras clases de barrenas, y ahí tenemos cuatro muestras de petróleo que sacaron a diferentes profundidades, y esas son piedras calizas que también sacaron a diferentes profundidades, de ahí doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos. A ver las piedras calizas, con la cantidad que tenemos en Tulum, pero miren la diferencia de colores, qué interesante. Bueno, lo bueno es que por lo menos el tema petrolero le ha dado trabajo a mucha gente, muchas personas aquí viven de eso, ¿no? Sí, pues mucha gente, pues la mayoría no, porque la mayoría es de extranjero, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, es mucha gente de afuera, además de Carmelita. Oh, me habían dicho mal entonces. Sí, no. El árbol clarísimo que ustedes ven se llama Laurel de la India y tiene trescientos años. ¡Oh, qué hermoso! Este, pues tenemos cuadros antiguos que se llaman, este, recuerdos de nuestra isla antiguamente, cómo era nuestra isla, pues que la vengan a ver, ¿verdad? Porque si la pasamos a... No les quiere mostrar todo todavía. Porque no va a romper el encanto. Ahí está. Este, este es una hacienda, todos piensan que es una hacienda, y no es una hacienda, sino desgraciadamente en mil ochocientos cincuenta y cuatro, este, Victoriano Nieves llegó aquí a nuestra isla, era un español, y él se enamoró de la isla y, este, mandó a construir la hacienda que se convertió en un hospital para la gente de Caso Recursos. ¿Qué es esta? Es esta. ¿Estamos parados en un hospital? ¡Ay! Y después... ¿No hay fantasmas en la noche? Sí, definitivamente, sí. ¡Ay, cómo me gustaría venir en la noche a grabar! Sí, pues no te lo recomiendo porque capaz que te arrastren. No, me encanta. No, con buena energía. Sí, la energía sí se siente a partir de las seis de la tarde, ya se siente el pezor, más que de este lado donde estuvimos ahorita en el Pemex, fue el cuarto frío. De esta parte fue el quirófano. Entonces, este... ¿Hubo alguna peste acá? Sí, desgraciadamente antes de Victoriano Nieves que comprará el edificio, cuando llegaron los españoles y los europeos nos trajeron la virgola negra. Entonces, toda esta cuadra era un cementerio que enterraban, hacían fosas grandes y enterraban a la gente. Entonces, cuando vio... Cierran a las ocho, ¿no? Sí, cerramos a las ocho. Sale corriendo. Porque salimos corriendo petadas. Sale corriendo. Y más cuando es noviembre, olvídate. Se nos altera todo. Nunca pensaron si empieza a venir turismo de afuera, quizás hacerlo de noche para que tengan la actividad paranormal. Sí, yo de ahí yo paso. Ahí no se mete en eso. No, no. Ahí yo no me meto. Ahí paso yo. Bueno. Y entonces, este... Te digo que toda esta cuadra era de... Era de los españoles, de los europeos. Era un cementerio. Y ahí que enterraban a la gente. Y ya cuando llegó Victoriano Nieves, compra la mitad y ya convierte la hacienda en un hospital. Y también pasa a ser un psiquiatra para enfermos mentales. Sí. ¿No podemos ir ya? ¿Y se pasó? No, qué enfermedad. No, psiquiatra ya es como el top, ¿viste? Bueno, ha sido... ¿Nos queda algo? Pues hay mucha información todavía, pero como te digo, vamos a dejarlo en suspenso. Ahí está. Vamos a dejarlo en suspenso, chicas. Para que ellos vengan a recorrer y para darle más información porque no tiene caso que le vean... No les vamos a contar todo. No le vamos a hablar, lo vamos a dejar en suspenso. Lo más lindo es que ella va a estar acá para darles el tour. Es encantadora. Claro. La verdad que muchísimas gracias. Igual y a mí... Fuiste una locomotora, o sea, tú, 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 no me dejaba hablar. Pero me encantó, muy profesional. Gracias, pues, desgraciadamente, pues, toda mi vida estuve en biblioteca y me ayudó mucho. Muy desgraciadamente. No, pues, que tengo 30... ¿Eres una persona culta? Sí, sí, estuve, tengo 30 años de servicio, eso me ha ayudado mucho. Trabajé en biblioteca, que ya voy para los nueves años. Y, este, pues, es muy... ¿Qué es la información? Es la información y la convivir, trabajar con niños, con estudiantes, con jóvenes. Me ha ayudado la capacidad de desenvolverme más o más. Y aprender la cultura, porque mi abuelo fue coquero, mi papá fue camaronero. Entonces, esa parte ya la conocía yo bien. ¿Te gustaba cambiar de... Ajá, me gustaba. Entonces, este, entonces, pues, cuando entro aquí, tengo que ser de guía, ¿no? Porque yo entré a biblioteca, a una biblioteca chica que abrieron aquí. Y, este... Bueno, lo bueno es que no llegaste en el quirófano o en el psiquiátrico, no te preocupes. Y ya, pues, cuando me pusieron de guía, pues, ya, entonces, ya me emocioné, pues, porque no sabía lo demás. Era su salsa, ¿ven? Mucho interesante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vivimos aquí y no conocemos realmente nuestra historia. Y cuando viene la gente por tarea, ahí dice, ¡guau! Se van... Muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias por tenernos. Al contrario, para mí... Quiero que los invites para que vengan a verte. Bueno, les hago una atenta invitación para que nos vengan a visitar. El horario de museo es de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, los sábados y los domingos, desde fines de semana, de las 9 de la mañana hasta las 2 y media, que cierran nuestras compañeras, que son de fines de semana. Muy bien. Tratamos de dar todo lo posible un buen servicio, aunque haya un poquito de calor allá adentro. Pero tratamos de dar un buen servicio y estar a la disposición para ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Que se van a llevar una buena impresión de Carmen. Sí, claro que sí, contigo mejor. Muchas gracias, chicos. Continuamos el recorrido. No, 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 no. Muy bien, amigos, nos encontramos en Playa Norte. Este malecón está increíble, muy bonito. Está construido hace muy poco tiempo, entonces está nuevito. Lo más lindo de todo, por supuesto, las emblemáticas playas que tenemos acá. Increíble. Ayer domingo esto estaba viento en popa, como decimos nosotros, llenito de gente. En el frente del frente tenemos un montón de bares, casi que me acuerdo a Miami. Me sorprende muchísimo de que no tenemos tanto turismo extranjero, es más un turismo mexicano. Pero bueno, ahora que ustedes saben dónde estamos, quizás van a venir a visitar aquí en Ciudad del Carmen. Vamos a ver qué tan cerca estamos de dónde y cuál es el lugar más cerca a nosotros. A ver, tenemos Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Roma, París, Moscú, Madrid, Londres, Dubái, Amsterdam, Río de Janeiro y Berlín. Para dónde me voy, que llegue rapidito, serían los 2.984 kilómetros de Nueva York. ¿Nos vamos? Yo me voy. ¿Me siguen?